Y así como lo prometimos en el bloque anterior, el escenario de la gala de la belleza está listo para recibir el segundo grupo de participantes al Miss Venezuela 2010 con diseños exclusivos de Fadi Castro, realizando su desfile en traje de baño. Miss Huarico, Andrea Vázquez. Sus medidas, 91, 63, 91. Su estatura, 1,78 metros. Miss Lara María José Zavarse. Sus medidas, 92, 59, 92. Estatura, 1,81 metros. Miss Mérida María Teresa Iannuzzo. Sus medidas, 88, 62, 88. Su estatura, 1,74 metros. Miss Miranda Vanessa Goncalves. Sus medidas, 92, 60, 92. Estatura, 1,76 metros. Miss Monagas, Ángela Ruiz. Sus medidas, 88, 59, 88. Estatura, 1,78 metros. Miss Nueva Esparta, Melanie Reza. Sus medidas, 91, 64, 91. La estatura de Melanie, 1,80 metros. Miss Península de Paraguaná. Isabel Castillo. Isabel Castillo. Sus medidas, 89, 62, 87. Su estatura, 1,76. Miss Portuguesa, Mariusca Montes. Las medidas, de Mariusca, 88, 61, 88. Su estatura, 1,74 metros. Missucre, Adriana Cooper. Las medidas, de Adriana, 90, 61, 90. Su estatura, 1,74 metros. Miss Táchira, Germania Pimiento. Sus medidas, 91, 64, 91. Estatura, 1,80 metros. Miss Trujillo, Jessica Ibarra. Sus medidas, 88, 58, 88. Estatura, 1,68 metros. Miss Vargas, Daniela Raldírez. Sus medidas, 89, 59, 89. Estatura, 1,79 metros. Miss Yaracuy, Andrea Escobar. Las medidas, de Miss Yaracuy, 90, 61, 90. Su estatura, 1,78 metros. Miss Zulia, Stephanie Araujo. Las medidas, de Stephanie, 90, 60, 89. Miss Zulia, mide, 1,78 metros. Y con Miss Zulia, recibimos, de inmediato, al resto de integrantes, de este segundo grupo, en el desfile, en traje de baño. ¡No! 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 ¡Oh, oh, oh! Una empresa de la organización Cisneros.